Buenos días Willy, buenos días Roxana. Vamos a hablar hoy de qué es lo que significa la Navidad. La Navidad es una época de ilusiones, de esperanza y de alegría. La Navidad es un momento para detenerse a reflexionar en todo lo que pasó durante el año y dar algo tan sencillo como es amor. Es detenerse, analizar qué tropiezo hemos tenido en el año, pero a la vez tener fe en el año que comienza para tener una vida mejor. En este país tan convulsionado, transmitamos un mensaje muy sencillo, paz y amor. Muchas gracias y felicidades para toda la audiencia de Simplemente Corrientes.